Tu misterio No lo entiendo Palpitación De mujer Y en el vaivén De esta ilusión Mis ganas de Y tu sudor Quiero saber Si ya estás Lista Para el amor No lo entiendo No lo entiendo Te acaricio con mi aliento Siento tu respiración En el lugar donde apoyar La seda rosa de tu piel La de mi colé y vas a ver Que va a estar todo bien Si, este cuore No, este cuore No, este cuore No, 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 no Este cuore No, 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 no Este cuore No, 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 no No, 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 no